...bueno bien, a mí me encantan las fiestas... ...siempre que no tenga que estar mucho rato... ...porque soy hombre de fiesta corta. ...y me encantan las fiestas. ¿Quién no sabe que existe esta fiesta? Es una fiesta legendaria en el mundo editorial catalán, español, peninsular, europeo... ...sí, por supuesto. Genios, y uso la palabra con mucho cálculo y deliberación. Porque los sopranos me encantan, porque me gusta mucho la ópera... ...y porque además conozco diferentes teatros... ...y me gustaba mucho que a mi soprano le diera el patatus... ...nada menos que en el Metropolitan. ...es una tradición maravillosa. Todos los años empieza el día del libro con la fiesta de la vanguardia. ...pero que quiere ser una mona... ...por cual parece Posille que responder una moneta cotizada propuesta y esté prohibido. ...es grabando todo lo que yo sé. De lo que tiene que tener consisting de lo que estoy llena desfía... ...o lo que tiene muy am trouxiento... y fue a su storyline. Gracias por ver el video.